Él sabe cuál era el dulce preferido de Caonabo y Boechío. También cuál era la emisora preferida de Juan Pablo Duarte. Todos los secretos del área cincuenta y uno y los romances de Kennedy. Y todo ha sido por accidente en Ni Locas Ni Cuerdo. Ni Locas Ni Cuerdo. Lo aprendí por accidente con Marcos Peña. Hoy aprendemos por accidente. Hoy aprendemos por accidente con nuestro queridísimo Marcos Peña. Le damos la bienvenida a Ni Locas Ni Cuerdo. Marcos, te queremos. Marcos, te queremos. Es lo que marca hoy. Es lo que te queremos. Si Dios quiere lo permite, mi último martes presencial. Ay, hombre. Oye, ¿está contento? Bueno, tu último martes presencial y no hay otra forma, amor, ¿por qué? Marcos, espérate. ¿Qué otra forma tú? Él va a mandar otra cinta. Cuando tú me dices eso, Marcos, mira. El martes pasado mi corazón se fue quebrando lentamente. Y hoy lo rompí. Hoy, mira, hizo crack. Marcos, no, no puede ser. ¿Es verdad? ¿O quedaban dos? No, yo creía que quedaban dos, pero me acuerdo que... Ella está actuando, pero en verdad a ella no le duele nada. ¿Es verdad? Loco. Sí, no, pero realmente ella es el último. Quiero decir... Ya no llores por mí. Hoy lunes. Se cambia el mar. Estoy en un lugar. Venga el viernes que me alejaría con playa. Mira, loco, quiero decirte que se hizo viral en el día de ayer la imagen del trozo de roca lunar que hay en el Museo de Ciencia. ¿Cómo es? ¿Y ustedes lo escucharon primero aquí? Ajá. Por supuesto. Porque yo creo... Lo aprendimos por accidente. Lo aprendimos por accidente. Y quizás... Vamos a poner... Porque nadie sabe, ¿verdad? Quizás nuestros amigos de Quiqueya o Quisqueya, que se llama el canal. Quisqueya Live se motivaron luego de oírte a ti hablando de eso aquí en el segmento y pues hicieron un documento que está muy bueno además. Y a raíz de eso entonces el Museo de Ciencias... ¿Cómo es que se llama ese museo, Marco? De Ciencias Naturales. De Ciencias Naturales. Público. Recalcar, perdón, que de la luna no solamente viene el pedazo de roca. Sino también la bandera. La bandera la llevaron a la luna. La bandera de aquí. La bandera de aquí. Sí, sí, sí. ¿Es verdad? La bandera de la Dominicana. Entonces eso se hizo viral este fin de semana. Te engañé en la luna. Y fue una cosa. Sí. Oye, mamá. ¿Sabes qué duele especial el que lleva los gás? Te engañé en la luna, la bandera dominicana. No, no, no. No, no. Fue una bandera que llevaron a la luna y trajeron de regreso. Oye, eso en vez de dejarla ahí pegada como el pico de baño. Ahora lo dijo a la tuya. Es que ya en la luna técnicamente ya no hay banderas. El caso, señores... Porque la... Perdón, es que ya... Un aprendiz por accidente extra. Sí, factura lo aparte. Sí, factura lo aparte. Está bien. Debido a que la luna no tiene atmósfera. Y que la radiación del sol le da sin piedad. Se degrana. La tela de algodón que subieron a la bandera ya le ha borrado. Eso es como el poloche que tú tienes, que te lo pones pila y está de colorido. Exactamente. Así. El abriguito. Entonces la bandera lo que hay son seis cuadros blancos. Pero, o sea, ¿se degrana de una vez o de otro tiempo? Oye, qué buen término. Se degrana de una vez. Las banderas no tienen granos. No un guandul. Tú me entendiste. No un guandul. El buen léxico dominicano. Se desintegra. No, el color se va. No es que se debarate el léxico. La tela se queda. El tejido se queda. Ah, pues es como una toalla. Si hay seis toallas blancas. Exactamente. Ya no se sabe de dónde. Pero que busquen como una pigmentación diferente para que se quede. ¿Y cómo yo voy a probar eso? Lo vamos a inventar, lo vamos a inventar, Eduardo. Como no sé. Pero ahí está. Eso es un dato que aquí se aprendió por accidente gracias a Marco. Ay, Marco. Que es como enemigo de nuestros amigos aquí. Ay, Marco. Qué dolor. Tu partida, Dios mío. Míralo. Míralo. Ay, coño. Ay, Marco. Adelante, Marco. Después me cuento. Ay, Marco. Señores, nosotros tenemos una compañera que trabaja para una aerolínea dominicana. ¿Quién? Que es la aerolínea bandera. Ah. Para Angélica, que trabaja en la opulsa. Ah, sí, claro. Pero yo les tengo... Yo aprendí por accidente que en los años 40 y 50, Santiago quedaba más cerca de lo que está ahora. ¿Cómo? Sí. Porque el dominicano iba en avión. ¿A Santiago? Iba a Santiago en avión. Y a Montecriste, y a Porto Plata. Pero se sigue yendo. Por eso que los santaqueros son así como, adiós, vea. Pero se puede ir, ¿verdad? Todavía. Pero resulta que en 1950, a finales de los 40, inicio de los 50, cuando se lanza Dominicana Aviación, la primera aerolínea bandera dominicana, la manera que ellos buscaron para hacer dinero y promocionarse con la población dominicana fue hacer vuelos interprovinciales. Pero caramba, en dos segundos. Lo que en Estados Unidos se llama vuelos domésticos. Vuelos domésticos. Dominicana Aviación le llamó vuelos interprovinciales. Y utilizaban la creme de la creme cuando los aviones utilizaban los aviones Douglas D6. ¡Qué fino! Entonces el dominicano viajaba en primera clase con estilo. Como 10 minutos de vuelo. Déjame ver. Porque si dura Punta Cana a Santo Domingo 45 minutos. Apuesto de todo eso. Es un avión en jumbo. ¿Tanto? ¿Sí? ¿En qué? Porque estaba viendo un vuelo capo de viejo. Ah, pues vale esto, ese avión. Algo me dice que eso era en la era dorada de Santo Domingo con Trujillo. Sí. Definitivamente la era dorada de Santo Domingo. Oye, este Trujillita. Oye, qué dorada. Hay un aeropuerto. Él sabe por qué yo lo digo. Hay una ley que prohíbe el alabanza de Trujillo. Él sabe por qué yo lo digo. Este le tiene un altar a Trujillo y todo. No, un altar. Ven a un cabiale. Por su casa le dicen Trujillo. Aquí lo que pasa es que no le gusta contar la historia. Trujillo, ven a ver. Trujillo, hey, yo no voy a decir más por lo que él dijo. La te enviarle de Trujillo. Él usa la frase que mi papá. Mira. Tú no estás yendo que no le diga ahí. Primero, Dios. Eres tú que lo usa. Mira, una cosa. Hay un aeropuerto que está en Moca. Pero entonces no se sabe si el aeropuerto es de Moca o es de Santiago. ¿Dónde queda el aeropuerto? Ahí voy. El aeropuerto internacional del Cibao. Ajá. Los santiegros dicen que el aeropuerto es Santiago, pero se llama Aeropuerto Internacional del Cibao porque legalmente está en territorio de la provincia de España. Exacto. Es verdad, es verdad. Porque la vez que yo fui para allá en Semana Santa, fue por ahí que me metió el Waze. Exactamente. Y yo estaba acá porque yo tenía Santiago. Pero ganó, déjame decirte que ganó Santiago porque las siglas o el código yata de ese aeropuerto son las siglas de Santiago, STI. STI. Un montón de pequeños aeropuertos provinciales. Aquí, después de Eduard, cualquier término correcto. Bueno, yo le hablo a la masa popular que me entiende. Tengo que traducir lo que ustedes dicen. Ah, pues está bien. Gracias, Eduard. De nada. La masa popular te lo agradezco. Aquí para el regidor. Of course. Thank you very much. Que conectaban. Y si leemos el diario de María Teresa Mirabal, una de las hermanas Mirabal, vemos que ella y su hermana Minerva tomaban regularmente un avión que iba hacia la ruta dos veces al día Santiago-Santo Domingo. ¡Wow! Entonces, ya iban y venían el mismo día. Exactamente. ¡Oh! En cuestión de minutos. En minutos. Sucede que Dominicana Aviación, entonces, no solamente comenzó a adquirir fama a nivel nacional, sino a nivel internacional. Con vuelos directos a Milán, Roma, Chicago. Vuelos aerolíneas a ciudades, perdón, donde actualmente no volamos. Sí, sí, sí. Tenía Dominicana Aviación en el continente americano y Europa. Eso hizo entonces que descuidaran sus vuelos interprovinciales. Ok. Y como ya no había vuelos interprovinciales, cayeron estos pequeños aeropuertos provinciales y el dominicano no le interesaba ir en avión, sino que prefería tomarse un tiempo más en la carretera. Eso hizo también que floreciaran los pequeños poblecitos o los paradores. Los paradores, claro. Los troba. Entre, entre provin... El humazo. El humazo. Ese que es carísimo, que camino abonado. Ese mismo, ¿no? Él también es. Aquí hay mucho, aquí hay mucho aeropuerto clandestino. Señores, llévate en... ¿Cómo clandestino? ¿Cómo se sale de aquí? ¿En qué tú sustentas el dato? Oh, porque oye eso de que... Yo estaba de ser algo sumamente... Sumamente cierto e importante, pero quiero ver que él llegue al punto. Sí, sí. No, ya lo voy a dejar hasta ahí para no dañar. No. Uno de esos aeropuertos fue el que construyó Quirinito. Pero, Quirino. En Oviedo, el famoso aeropuerto de Oviedo. Realmente no es un aeropuerto, sino un pedazo de... Ah, tú sabes. Bien, bien, bien. Para que aterrizaran aquellas avionetas. Avionetas. A la carrera de Arroya Bichuela. A la carrera de Arroya Bichuela. Ajá, de Arroya Bichuela. ¿Y el aeropuerto del Higüero? El aeropuerto... Joaquín Balaguer. El aeropuerto... Ese aeropuerto tiene tres nombres. La Isabela. Aeropuerto del Higüero, la Isabela, doctor Joaquín Balaguer. Ajá. Y próximamente con el agua. La América también viene. Probablemente con el agua. En Constanza hay un aeropuerto. Sí. Importantísimo eso. Es un... Es un... No es un aeropuerto. Es un aeródromo. Un aeródromo. ¿Y cuál es la diferencia? Como el de Cabo Rojo. Sí, exacto. No son aviones que aterrizan ahí. No, no. Aeródromo primero está... Es para aviones bien pequeños. Por ejemplo, un jumbo, como tú le llamas, no puede aterrizar ahí. Y segundo, en lugar de ser administrado por el IDAC, lo es por... Por la Fuerza Aérea. Por la Fuerza Aérea. Y tú crees que por aquí no tiene que haber más aeropuertos así, clandestinos, en carretera y fincas, raro y vaina. Probablemente. No lo sabes. Pero en respuesta a tu pregunta sobre el aeropuerto del Higüero, actualmente el aeropuerto del Higüero es un poquito criticado porque lo ven como un gasto necesario del Estado mantenerlo. Pero señores, la avenida Jacobo se dieron cinco familias todos los días en la Jacobo. Es verdad. La ciudad de Santo Domingo está creciendo a un nivel de que va a ser necesario tener un segundo aeropuerto. Oye, te molesta ahí porque yo fui para Cuba. ¿Del aeropuerto del Higüero? Sí, pero sabes que no... Y yo en mi anterior trabajo... Veale, déjate hablando de parate. Que viajaba constantemente al Cibao y... Que tú nunca has viajado. Y ese tenía una avioneta. Te enseño fotos. Porque nadie se va para el nivel. Veale, tú nunca has viajado. Viajábamos desde el aeropuerto del Higüero. Yo de Punta Cana, en un vuelo interno, viajé y llegué al aeropuerto del Higüero, fue. Por eso yo no lo conocía, pero igual... O sea, tú querías viajar a Dicay, vamos a viajar de Punta Cana al Higüero. No, lo que pasa es que... Señores, que... Así es que viaja en la chapeadora, Pamela. Lo que pasa es que yo trabajaba en un programa que empezaba al mediodía los domingos y yo tenía obra de teatro en Ciudad Las Canas, en Capcana. Entonces... Y el Sugar te pagaba el vuelo. No fue el Sugar, fue quien me contrató la empresa en Punta Cana. Gracias. Y entonces llegué rápido para mi programa. Un abrazo. Bien. Un amigo mío, la semana pasada, iba a tumbar un avión en el Higüero. ¿Cómo así? ¿Por qué? Oh, porque estábamos haciendo... El amigo mío estaba haciendo trabajo por allá. Me encanta porque... Y había que subir un dron. Me encanta que cuando tú hablas te ponchan. Cuidado, porque te involucraste. Había que subir un dron. Había que subir un dron. Y el dron, lógicamente, estábamos detrás del aeropuerto. No va a subir. Por el software no te permite ni siquiera aprender. Le hicimos un hackeo. No importa. Eso tiene que estar lejos. ¿Le hicimos? Le hicieron. Me dice él. Me dice él. Le hicimos un hackeo. Y subimos el dron. Pero el dron no subió más de cinco o seis pies. Yo... Y viejo, mira... Yo estoy visualizando ahora mismo cómo está llegando la fuerza aérea. Hermano, no. O sea, parqueándose ahora mismo. Al amigo mío. Perdón. A pedirte información sobre dónde vivió el dron. Pero el dron no subió. Y lo que hizo fue que mientras tú entrabas a subir, él bajaba. Tú subías, él bajaba. Y no te hackeado. A los tres minutos nos pasó un avión que nos peinó la cabeza. Yo que no me peinó. No peinó. No peinó. Me dijo él. Ah. Fue, digo. Ay, mi madre. Siempre me quería ver pedernales cuando yo... No, usted crees que en un bote, en los callos hermanos. En los callos hermanos con los bubíes. Los drones cerca de los aeropuertos es un problema gravísimo. Sí. En Francia están entrenando o entrenan constantemente águilas a cazar drones. Sí. Ah, no, pero te digo. No, 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 no. ¿Qué le hagan? Regale agua. Es un pozo malo, Edu. Regale agua. ¿Y qué fue lo que le digo a Edu? Dije que lo veo contra el monte de crisis. En los callos hermanos con los bubíes. Edu, Edu. Tú dijiste esa frase, Edu murió ahí. Loco, mira. Eso está fuerte. Fuertísimo. Pero entonces sí está prohibido incluso utilizar... Pero señores, que es un peligro. Claro. Yo se lo dije a la película. Claro. Es un peligro. Láser y toda esa cosa. Yo lo he visto en la película. Bueno. Que está prohibido. Pero entonces... ¿Por qué es un peligro? Oh, ¿por qué se puede tumbar un avión? Eso fue lo que pensó a la película. Claro. O cegar al piloto, quien quita, bueno. Bueno, pero en conclusión, ya han llegado los 80 y los 90. Sabemos que Dominicana Aviación cayó en crisis, cayó en decadencia. Luego se declaró en quiebra. Con ella desaparecieron estos vuelos interprovinciales. Pero como le dije al CEO de Arayet, esta es la oportunidad de ellos retomarlo. Claro. Tal vez no tener constantemente vuelos interprovinciales. Pero que sí. Pero una manera de promocionar el turismo interno y venderse ellos como aerolínea es, uno, primero, pagarme publicidad en TikTok. Claro, ¿verdad? Priorities. Es caliente. Los vuelos que estaban haciendo recientemente, que era de que tú vio... No, pero es un vuelo sin destino. Es un vuelo para tú admirar la vista aérea. Fly nowhere. Y que eso está chulísimo, porque, perdón. ¿Cómo supiste eso? No, 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 pero viarles. Es carísimo. Si tú lo pagas, si tú lo pagas en Nueva York. Es carísimo. En un helicóptero. Yo lo he pagado en helicóptero en Nueva York. Ajá, Elías lo hizo con su esposa. Si tú lo pagas en Nueva York. En helicóptero. No, pero... Tuve bien. No, pero igual. Tuve bien también. A mí me pareció chévere esa... Fue como un piloto para ver si se podía lograr al final. Paró y no se continuó con el tema. ¿Tú fuiste una de la influencia? Bien sostenible, creo. Me invitaron. Ah, con razón que él lo fue. Pero no pude estar. ¿Ella tiene vértigo? No, claro que no. Yo sufro de vértigo. En Estados Unidos y pasa en Europa también, estos vuelos internos son súper económicos. Completamente. Por ejemplo, tú, tú vas de Nueva York a Puerto Rico, tú vas, ¿qué? Con 20 dólares. Y hay muchas ofertas que... Bueno, no en tantos... Sí, te pasaste. Mi amor, con 25 dólares. ¿Qué pasaste? Eso fue la primera vez que tú viajaste en el 2006. No, no, no. En el caso no, no fui yo. Pero cuando yo estaba en Nueva York, yo estaba con unos familiares y se iban y consiguieron una oferta en 25 dólares. Claro, un viaje de ida a Puerto Rico. Pero Pamela era menor. Pero yo día que a Puerto Rico me fui ida y vuelta 170 dólares, ida y vuelta. O sea, me salió 80 dólares. Sí, pero estamos hablando de que las aerolíneas low cost, como ayer, hacen volos internos, por ejemplo, dentro del territorio de la Unión Europea, 7 euros, 14 euros. Sí, eso es verdad. 40 dólares y cosas así. Claro. Yo fui fuerte. Y así tú vas más rápido. Entonces, ¿y cómo cuánto más o menos costaría que nos lleve nuestra nueva aerolínea a Santiago? ¿Vamos a llamarle y preguntarle? No, 10 pesos. No, porque ellos no lo tienen. No, pero vamos a hacerle esa propuesta después. Completamente. Desde que ellos entren. Porque si ellos tienen vuelo en, qué sé yo, 6 mil y 7 mil pesos, ¿no? Que tienen ellos vuelo a... Sí, sí, súper económico. Estoy 100% seguro que ellos llenan al menos una vez a la semana un avión para allá a Santiago. Yo creo que sí. Pero hay que evaluar también el costo, a ver si es rentable. El costo de operación, tú dices. Claro. Hay que ver si es rentable. Te voy a decir la verdad. Eso está muy bonito y todo, pero cabrón para Nueva York, que es el que me gusta. Y que me lleve, y que me lleve. Claro. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, querido Marcos? Bueno, que me pueden seguir en TikTok como imarcospena, porque TikTok no tiene ñ. Y ahí aprender conmigo todos los días por accidente. Y si usted también quiere aprender con un libro especial, siga a la librería RD. Así mismo, siga a nuestro padrino. Padrino. Nuestro. Son padrino. ¿Qué le damos, padre? Mi papá. Padrino, no está escuchando hoy el programa. Completamente. Padrino, no está escuchando. Ay, Dios me lo bendiga, padrino. Padrino, mire, voy para allá. Ya le dije. Yo no sé si Marcos le dijo el libro que quiero. Voy a buscarlo. Sí, ya se lo dije. Oye, padrino, le mando un abrazo. Hay una llamada. Vamos a tomar esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Hablando del tema de los aviones, aquí en Orlando, en el área de Lake Nona, están preparando una aerolínea de taxis para violar dentro del estado de la Florida. Es como usted coger un Uber, pero es un avión. ¿Cómo? Con una aplicación de Uber. Es la primera ciudad en los Estados Unidos que va a tener ese servicio. Por eso se llama Lake Nona, la ciudad del futuro en Orlando. A bajo costo, a bajo costo, doña Gato. Sí, a bajo costo, a bajo costo. O sea, que nosotras podemos ir a Kissimmee de un salto. Exactamente. Y es un avión que la vaya a recoger y la lleva a donde usted va. Elía, mira eso. A tu viaje ahora. No, esto va a estar disponible el año que viene. El año que viene volvemos. Pero ella está muy informada. Te amo, Gato. Hablamos ahorita. A mí los aviones de aquí, los aviones, los locales. ¿Cuál es que tú no hablas de los aviones locales? No, pero espérate, porque él no maneja esa información. Ustedes sí son como locos, por favor. Mami, yo le da. Señores, miren, primero manejense, ¿ok? Ay, que es porque él habló de Jumbo. Él está hablando de Jumbo y vaina. Yo soy un niño de 19. Yo soy un niño de 19. Esos aviones chiquitos me dan como miedo montamos. Estaba hablando de esos aviones, pero no habló de los locales. Si tú eras menor en el 2006, yo puedo tener 19 años. ¿Y en el 2006 yo era menor? ¿Ah? Yo era muy menor. Todos éramos menores en el 2006. Hablando, ok, yo nunca he dicho mi edad. Yo tengo 33 años, es una realidad. La edad de Cristo. En el 2006, yo era muy menor. No, no, muy menor. ¿Y qué edad no creo que tenemos? Yo cumplí en el 2005 como una princesa de Disney World. Usted nació en el 89. Sí. Muy menor en el 89. Era muy menor, ridículo. Lo que pasa es que las niñas de 16 años estén haciendo otras cosas. Algunas. ¿Tú tenías 17, Yai? Tenía 16, ridículo. ¿Tú tenías 17 en el 2006? ¿Tú estás loco? ¿Quedes dormir? Si naciste en el 89, ¿tú tenías 17? No contradiga, que te rayo. Perdón, perdón. Tenía 17. Están sacando a la mami Jordan que ayer. Se ven en el 2006, tenías 17. Cuidado, quítale los vasos, Diego, entonces. Mira, mira, vamos a ir a una pausa de canciones, pero vamos a ir con otra algo malo para que él nos cuente lo de Elon Musk, que él está muy informado. Necesito saber lo de Elon y, de verdad, de verdad, hay algo muy importante. Nuestro querido Marcos, hemos estado relajando y hablado, hablando a modo de chanza de este tema, pero Marcos sí va a alzar el vuelo, va a hacer vida afuera de la República Dominicana, a estudiar, a prepararse, a trabajar, a traer, a llevar, a llevar cosas más, cállate la boca. Si tú vas a cantar, si tú vas a cantar, canta de lejos, porque se va a poder quitar. Mira cómo poniéndole la cama. Es la cama, ¿verdad? Porque está como vacío. Por cama, por ponlo de lejito. Mira a pomelo, mira a pomelo. Ay, Dios, yo nada más quiero contribuir, es que. Como para que se oiga melancólico, oye. Eso es una partida que tenemos. Sí, pero yo no me voy a morir. Yo voy para Londres. Y tú sabes, si ese avión se cae, Dios reprenda. Mira, la tumbada, la nota Pamela. Yo después haciendo los cuentos, ¿no? No, este, se los dedicamos a este programa. Seguimos ahora, mano. Tan bueno, tan bueno que es. No te pierdas de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Ni locas, ni cuerdos. Para iniciar tu mañana como es. Por Hexa FM. 96.9. No te pierdas de la vuelta, la ejecución. No te pierdas de la vuelta, la vez, ni cuerdos.